Aquí en las montañas azules, el incendio duró una semana. Los bomberos retroceden porque no hay más fuego que extinguir. Algunos habitantes pueden regresar a sus casas, como Stephen Close busca cosas que puedan haber sobrevivido al fuego. Vamos a reconstruir nuestra casa. Hemos vivido aquí durante 33 años y jamás nos había pasado algo así. Si tenemos otros 33 años de tranquilidad, estaremos bien. Pero el alivio no es completo. A pesar de la bajada de las temperaturas y la disminución de las ráfagas de viento, miles de bomberos siguen luchando contra más de 60 focos activos. Un hidroavión se precipitó en una zona de matorrales inaccesible y su piloto falleció. Hasta el momento ha sido imposible el rescate porque el avión incendió la zona al estrellarse. Ahora se investigan las causas. La negligencia de los ciudadanos habría causado algunos focos, pero el mayor fue ocasionado por el ejército australiano en un ejercicio militar que salió mal.